La garza blanca es grande, anda solitaria o formando bandadas. Tiene el pico amarillo y las patas negras. La garza mora anda solitaria, forma grupos solamente en la época de reproducción. Es arisca, se alimenta de peces. Muy cerca se desplaza una garcita blanca y un biguá. La garcita blanca tiene las patas negras y los dedos amarillos. Pisotea el barro para capturar a los peces. En los bañados que rodean la laguna viven otras series de aves. La garcita bueyera anda en grupo, generalmente alrededor de las vacas o de los caballos. Se alimenta de insectos, roedores, vísceras y desperdicios. La gaviota de capucho gris tiene las patas y el pico rojo. La cabeza es gris. Forma bandadas. El chajá es un ave corpulenta, emite un grito fuerte. Se alimenta de vegetales. El carao tiene el cuello y las patas largos. Se alimenta de caracoles. El macaco común es el más abundante de las tres especies presentes. Se alimenta de peces que captura mediante zambullidas. El gallito del agua o jacana suele andar solitario, en pareja o en grupos. Tienen diferente color de plumaje el adulto del juvenil. El perro real tiene el pico, el cuello y las patas largos. Se alimenta de insectos acuáticos, vermes y semillas. El gaviotín chico se alimenta de peces que captura mediante zambullidas. Varios cholos migratorios de Norteamérica llegan en el verano. En el suelo salitroso crecen plantas de gruesas hojas. Una pareja de teros está alerta porque muy cerca está el nido con huevos. El varillero es muy bullanguero. Se alimenta de insectos y de semillas. La cigüeña o tu llango anda solitaria o en grupos. Cuidemos estos espacios verdes y la vida de quienes lo habitan. Futuras generaciones nos lo agradecerán. Gracias. 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 Gracias.